Hay que pereza tener que respirar Para poder vivir Y que molestia si algo le van a dar Tener que recibir Hay que pereza tener que masticar Cuando uno va a comer Es un problema tener que averiguar Si algo quiere saber Hay que pereza, hay que pereza Hay que pereza tener que cantar Como me cansa tenerme que mover Para poder bailar Muy fastidioso si quiero conocer Tener que caminar Si uno es casado también es un estorbo Dormir con su mujer Y que cansancio cuando uno dobla el codo Siempre el que va a beber Hay que pereza, hay que pereza Hay que pereza tener que cantar Manera que a usted le cae una guayaba a la boca Y la deja podrir Hombre es un lío tenerse que dormir Si uno quiere soñar Y que molesto que se tenga que abrir la boca para hablar Si en el bolsillo quiero tener moneda Tengo que camellar Muy fastidioso que al tener una novia La tenga que besar Hay que pereza, hay que pereza Hay que pereza, hay que pereza tenerles que cantar Hay que viviera esa vida tan buena como dicen de Adán Y día tan bueno que no tenía problemas ni gastaría afán Si doña Eva no le hubiera insistido yo no estaría tan mal Sin trabajar y siempre ven lucido como todo un pachá Hay que pereza, hay que pereza tenerles que cantar Hay que pereza, hay que pereza, hay que pereza tenerles que cantar